Vos no podés hacer de Leroy Martín un luchador, porque iba a ser un luchador malo. No me podías hacer a mí un luchador, porque yo no sabía luchar, yo tenía que jugar. Y Central lo comprendió bien eso. Central jugaba de una manera todo el año, jugaba bien Central. Dicen que era malo, pica piedra. Mamma mía, tiene un cuadrazo. Pero con nosotros era un pica piedra. Metían y metían y metían y metían. Y cuando la agarraban, jugaba. Jugaba al Pato Colman, que era un cuadrazo. Jugaba a Guijito, jugaba a Laldo, jugaba al Chango de Abajo, jugaba a Ramoncito Bóveda. Un cuadrazo tenía. Pero con nosotros se ponían el overall. Cortaban, 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 cortaban. Jugaba a Aymar, que no jugaba tanto. Pero, no, jugaba poco. Pero tenía un gran espíritu de sacrificio. Marcaba mucho, esperaba muy disciplinado tácticamente. Y con nosotros, ellos lo tenían bien asumido. Que si no jugaban así, no nos podían ganar. Nos ganaron casi 100. La verdad que nos ganaron casi 100. Ellos tenían más asumido que tenían que jugar de otra manera. Yo te estoy diciendo. Es como si vos, todos los días, vas para allá. Pero no es por mí, porque el viento viene de allá, vas para allá. Vos ya lo sabés. Y ellos lo sabían. Porque nosotros tenían que jugar así. Tenían que jugar así. Y yo te voy.